Miles de personas se concentraron en el centro de Belgrado y tomaron la sede del Parlamento en protesta por el anuncio del presidente Aleksandar Busich de reemplantar el toque de queda por el avance del coronavirus. La represión policial dejó 23 detenidos y al menos 60 heridos. La represión policial, no solo criminales, sino extranjeros, sino también extranjeros, sino extranjeros, pero son nuestras propias detenidas, con las que nuestra asociación tendrá que se acercarse en un poco más o menos de lo que se ha hecho hasta mañana. Serbia, con unos 7 millones de habitantes, descontabiliza más de 16.719 casos confirmados de coronavirus y 330 muertes por la enfermedad, según el último balance oficial. Durante semanas se permitieron actos masivos, partidos de fútbol y conciertos, por lo que la oposición acusa a Busich de una política blanda para enfrentar la pandemia.